¿Qué pedo? ¿Con qué grabaron este video, men? ¿Con una piedra? Ahora sí, se viene lo chido. Ya, aparecete, chinga. Aparecete, ya. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches a todos en esta casa. Para nada raro que una doña me haya encerrado. ¡Ay, cabrón! ¡Eh, eh, eh! ¡Quieta, hija de la chiga! ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¡Eh, por qué? ¿Por qué no me escondí? ¡No, perra! ¡Me banqueó de un chingadazo, güey! Según yo tenía una idea como de cómo se jugaba, que dice puto el que lo lea. La doña anda por abajo. Bueno, la vez pasada vino de por abajo. Cajones que voy a cerrar porque no me sirven para nada. Esto es una parte de... ¡Quieta! ¡Oh! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Oh! Hice ruido. ¡No mamen, banda! ¡Ay, hija de la ch... ¡Oh, por Dios! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡No, banda! Ya me folló una vez. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Está bloqueado, güey. Tengo que esperar a que venga. ¡No mames! Estaba atrás mío, güey. Yo no sabía que podía agacharse esa madre. Ábrame la puerta, que de aquí no voy a salir hasta que me abra la puerta. Voy a salir y voy a tirar esa madre y luego me vuelvo a esconder. ¡Soy valiente! ¡Soy valiente! ¡Soy valiente! ¡Soy valiente! Ábrele para salir. ¡No mames! Ni ella puede... Ahí está. Ahora dice, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién se metió a mi morada? Es que me parece que tiré esa lámpara la vez pasada y por eso como que me escuchó o algo así. Aquí está la pisa de la... ¡Oh! No está. Esta vez no está. Porque aquí se repite la historia. Porque yo estaba aquí. De hecho, aquí está la pieza de la escopeta que dejé caer. De repente volteo y hay aquí una madre. Aquí un pinche bulto como gris. Y se agacha y... ¡Ah! ¡Qué pedo, puto! ¡No mames! ¡Me asustó! ¡Somos valientes! ¡Somos valientes! ¡Somos valientes! ¡Somos valientes! ¡Somos valientes! ¡No somos valientes! Una hora después. Me acabo de condenar porque aquí no se ve ni madres. Aquí debe de haber algo, ¿no? Miren. ¡Oh, weón! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Otra vez, wey! ¡Ya, wey! ¡Ya, por favor! ¡Hija de la puta! ¡Préndete! ¡Sácale chiva al estarte! ¡Préndete en fuego! ¿Te imaginas que entremos y esté cagando? No, esto ya sería demasiado. Una pieza de la pintura. ¡Ah! ¡Ay, me agente! ¡Re loco! ¿Quieres saber por qué? ¡Otra vez! ¡Hija de la pica! ¡Oh! Ya, sin miedo. Sin miedo al éxito. Buenas tardes. Aquí está la puerta por la que tengo que salir. ¿Por qué no te dije que te quedaras afuera? O sea, al menos esta vez no me dio tanto miedo. ¡Me lleva a la verga, banda! Esta señora es muy inteligente. Esta señora es muy inteligente y hace cosas para follarte y aquí no hay nada. ¡Ah! ¡Hija de la puta! ¡Ah, no mames! Ya estoy hasta la madre, banda. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, wey! ¡Eh, qué pedo! La madre me dio un patadón, ¿vieron? No, pues ya. Me van a hacer caldo ahorita. ¡Míralo! Tiene una caja fuerte de tener dinero. ¡Ah, la madre! Lo vamos a intentar una vez más y ya. Y ya. Porque lo quiero hacer de varios gameplays y no creo lograrlo en uno. Entonces, venga, venga. Sí se puede. Sigue sin haber nada. Ya, si me matan fácil, yo pierdo las esperanzas en la humanidad, banda. ¿Una sandía? ¿What? Yo quiero la sandía. ¿Y si se la doy? ¿Y se pone feliz? ¡Claro que sí! ¡Canteo! ¡Toma, pendeja! No, me atoré yo solo, wey. Estoy... ¡No mames! ¡Ni en fácil puedo! Día 2, le di una pinche sandía. ¿Qué más quieres? ¿Cómo conquistas a las mujeres con sandías, no? Ya, señora, déjeme salir. ¿Qué le cuesta? Ni siquiera me va a hacer nada. Nomás me tiene aquí para asustarme y meterme su pinche cara. Darme besos en la boca. Me acabo de poner una trampa. Y vean, vean esto. No mames, la tuve casi de frente, raza. Vamos a tratar de durar en este intento, ¿ok? Se fue para su cuarto. No mames, casi me la como. Casi me la como entera. ¿Y esto cómo lo brinco? ¿Se puede? ¡Me la voy a coger! Ya, no mames. ¿Qué tienes, pendeja? No hay nada, ni tiene nada. Pinche casa wangabin, ni amueblada está. No tiene tele para ver los partidos de la máquina. Vamos a meternos por aquí. ¡Ay, chica, su madre, chica, su madre! ¡Córrenle, saca! ¡Ay! ¿O qué hay una puertita? ¿Qué es esto? Es pinche al key. Supongo que esto va en la puerta. ¿O para qué es esto? No parece una llave normal. Parece un pinche Lego. No sé qué coño es esto. Mientras no tiremos la pinche velita que está de este lado, todo está bien, yo creo, porque hay unas cajas. Safe key. ¿Qué es esto? Safe key, güey. Hay muchas llaves, güey. Yo no entiendo las pinches diferencias entre Safe key, master key, master chef, master chief. ¡Buenas noches! ¡Ey, mire! ¿Neta no se le hizo raro ver a un güey agachado en su pinche cuarto secreto cubierto por cajas? Acaba de poner otra trampa. ¡No mames! ¡No mames, banda! ¡Banda! ¡Banda! ¡Ahí viene! ¡Banda, banda! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Vamos a agarrar esta partecita de coche. Eh, ya duramos, ya duramos un buen ratito, eh. ¡Señoras y señores! En esta esquina, los códigos de creador que todos usan. Y en esta otra, el que sin duda te hará rico y guapo como Fernan y el bicho. ¿Qué? ¿Tú también quieres tener fama y mucho éxito? Pues usa el código Glowzack en la tienda de Fortnite y deja de oler a caca para ser el más culo de toda tu clase virtual. ¡Y apóyame así como el bicho lo hizo con Free Fire! Código Glowzack. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa si lo prendo? No sé, pero tiene aquí una cosa para... Vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar esto aquí. Vamos a encerrar acá. ¡Vean esta jugada! ¡Vean esta jugada, chicos! ¡Banda no viene! ¿Por qué no viene, banda? ¿Por qué no viene? A lo mejor la señora ya se fue a su casa, se fue a hacer el mandado y yo aquí siendo el pendejo. Ni siquiera sabré para qué coño es esa llave, ni siquiera sabré para qué coño es ese cuarto, pero yo la quiero encerrar ahí. ¡Ah! La caché, a la pilla, güey. La caché, mira. Tiene una campanita para escucharme. No, 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 no. Aquí no somos tontos. ¡Ay! Me pego aquí a la pared porque me da miedo la pinche vela. El verdadero enemigo es esta madre. ¡Eh! ¡Oh! ¡No puedo pasar! ¡Oh! 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 ¡Corre, Zack! ¡Corre! 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 ¡Ya llegaste muy lejos! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Nada puede malir, Sal! La voy a vacunar de un pinche flechazo. No, ahora sí se viene la venganza. Se viene la venganza. Genchi venganza. ¡No! ¡La tiré! ¡Ah! Miren, aquí hay otra puerta que no hemos explorado al 100. ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ah! 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 A ti, Mariano, que estuviste ayudándome en muchas cosas. Lo vamos a seguir intentando en otro directo. Y eso. Nos vemos hasta el siguiente, amigos. Bye. Chau.